Me cuesta tanto poder continuar, seguir adelante sin mirar atrás, eres mi pasado que nunca pasó y yo sigo aquí, sin ti. Mira tus fotos en mi celular, ya tu no come, ya te quiero llamar, pero es que lo mismo te debe pasar, porque no quieres dejar. Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo, me queriendo meter contigo, vivo queriendo en silencio, me dejé contigo. Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo, tal que yo no te olvido, vamos a recuperar este tiempo perdido, perdido. No quería dejarme y no quiero verte la tira, dejamos planes a medias, toda una vida perdida. Dice que tú sientes lo mismo, sé que tú duras contigo, sabes que es verdad, ven y ya no busquen, tanto que te amores. Vas a estar soñando conmigo, seguiéndome de meter contigo, vivo queriendo en silencio, me dejé contigo, que te amores. Vas a estar soñando conmigo, aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo, seguiéndome de meter contigo, vivo queriendo en silencio, me dejé contigo, aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo, tal que yo no te olvido, vamos a recuperar este tiempo perdido, perdido.